Sí, es costo cero para el Estado. ¿Por qué? Porque, otra vez, los ingresos de las empresas de distribución los define la Comisión Nacional de Energía a través de la definición de estos cargos. Entonces, lo que está haciendo ahora el Estado no es subsidiar o compensar este ingreso que ha dejado de recibir la empresa de distribución por concepto de límite de inverno, sino lo que se está haciendo es sacar este cargo, prorratearlo entre todos los usuarios regulados y los ingresos de las empresas de distribución no se van a modificar y tampoco, lo más importante, que no hay gasto fiscal.